Prehabilitación La prehabilitación trimodal basada en tres pilares, ejercicio físico, terapia nutricional y terapia cognitiva, ha supuesto un avance en el campo de la anestesia perioperatoria en pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica agresiva, incluso en trasplante de órgano sólido. Este abordaje preoperatorio supone una mejoría de la capacidad funcional y cognitiva, lo que se traducirá en una disminución del estrés físico y psíquico secundario a la cirugía, con una disminución de la morbilidad y mortalidad, así como una menor estancia hospitalaria. La fisioterapia cobra un papel relevante dentro de estos programas de prehabilitación o rehabilitación preoperatoria. Estos programas están indicados en pacientes de diferentes patologías que vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica programada, pacientes oncológicos, mama, pulmón, aparato digestivo, pacientes que vayan a recibir un trasplante, corazón, pulmón, riñón, pacientes con obesidad que vayan a ser sometidos a cirugía bariátrica. El objetivo de estos programas es que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles a la intervención, reduciendo así el posible número de complicaciones y favoreciendo la temprana recuperación tras la intervención. El fisioterapeuta desempeña un papel esencial, diseñando un programa de ejercicio terapéutico, adaptado a las características individuales del paciente, tanto en esta fase preoperatoria, como dando las pautas de realización de los ejercicios en una fase precoz tras la intervención. Estos programas constan de varias partes. Ejercicios de movilidad y flexibilización. Ejercicios respiratorios, que deberán aprender para integrarlos tras la intervención. Ejercicios de fortalecimiento de brazos y piernas. Ejercicio aeróbico. Ejercicios de relajación y educación para la salud. Es importante que sigas los consejos de tu fisioterapeuta y realices a diario tus ejercicios. Puedes implementar este programa de ejercicios con un programa de paseos diarios. Y recuerda que tu fisioterapeuta te aconsejará en todo el proceso y te ayudará a ir mejor preparado a la intervención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!